¿Cansado de quedar en primera ronda? ¿Haces cambios y no te salen? ¿Ya estás cansado de ver cómo te pichonean? ¡Ven y trabaja con nosotros! ¡Espera, espera! ¡Así no era! ¡Ven y entrena con nosotros! ¡Entrenamientos APC! ¡Esto no es ejercicio! ¡Es una revolución! ¡Sea un pro y ven con nosotros! ¡Ponte más fuerte, más rápido, más definido! ¡Garantizado! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!